Y ahora se preparó el equipo de la categoría Sub-17 para recibir en llave de semifinales al conjunto de comunicaciones. Este próximo sábado en el Mario Camposeco será el partido y ahí se tiene entonces la posibilidad de sumar en este partido de ida 180 minutos la llave para definir al finalista de la categoría Sub-17. La invitación será para que asistan al Mario Camposeco o lo puedan observar a través de Facebook Live del Ente Deportivo Oficial. Ahí tendremos la transmisión y también a través de nuestra imagen TV a través de Cervicable. Ahí tendrá usted las incidencias del partido este sábado a las 12 del mediodía. La invitación especial entonces para que puedan asistir y apoyar a este grupo de jóvenes de la categoría Sub-17. Lamentablemente tendrán tres bajas. William Sánchez por acumulación de tarjetas está suspendido que es el defensa central. Y también no estará Kendall Reyes al igual que Mauro Pérez quienes tienen dos partidos de suspensión. Sí, y esto pues tendrá que suplirlo los jugadores que están ahí teniendo la posibilidad a través del técnico Luis Claudio de Oliveira. Sí, agradecido con él por la bendición que nos da de disfrutar una vez más de una semifinal. Creo que es la parte más bonita del torneo que se viene, ¿no? Fue promérito del equipo y ahorita estamos logrando muchos objetivos y vamos con la meta atrasada que es avanzar a la final. Bueno, se jugará acá en el Mario Camposeco el partido de ida. Sí, esa es una gran ventaja. Es un campo que nos trae mucho beneficio a nosotros porque lo conocemos y nos traería mucho beneficio para sacarle un poquito de ventaja al rival. 180 minutos en los cuales se tiene que manejar la serie. Me parece que tendrán que tomar ventaja ustedes en el juego de ida. Sí, siempre eso es lo que se busca, siempre no estar dando patados de ahogado de último momento. Vamos a tratar la manera de sacar la ventaja que se puede acá en el estadio y pues vamos con la misma convicción en este partido que se viene. En busca del objetivo que es poder hacer un buen partido en casa aprovechando que es aquí y un bonito campo aprovechar y tener una ventaja para poder ir más tranquilos a la capital. ¿Ya se han enfrentado en otras ocasiones al equipo de comunicaciones? Sí, ya nos hemos enfrentado y pues últimamente hemos tenido digamos mejores partidos como antes que digamos era más complicado ganar contra esos equipos. Pero últimamente hemos hecho buenos partidos contra ellos. Vamos al grupo, hay ausencias que tendrán que suplir a sus compañeros también. Sí, siempre complicando un poco porque estábamos digamos con un orden y ya los jugadores establecidos. Pero lo de la semana pasada que nos vino a complicar un poco. Pero vinieron otros jugadores, los que están en bancas, suplentes que también son buenos jugadores y que pueden hacer también el resultado bueno. Un buen partido, un partido difícil, un partido donde el equipo se vio bien, se vio bien, ¿verdad? Lo importante fue que podamos pasar, ¿verdad? Conseguir ese pase semifinal. Ahora pues se tendrán bajas para este partido de ida luego de la situación que se da en el partido. ¿Cuántos partidos arrojan los jugadores en suspensión? Sí, sí, nos complicamos un poco al final, ¿verdad? Yo creo que los jugadores perdieron la cabeza, donde no tenían que hacer eso, ¿verdad? Pero ahora ya está. Tenemos tres jugadores afuera, tres jugadores con dos partidos de suspensión, ¿verdad? Pero el grupo está bien, el grupo está motivado, el grupo... Hay recambios, ¿verdad? Ya trabajamos durante la semana los jugadores que van a hacer la permuta a los que no van a poder estar. Entonces, trabajaron bien. Entonces, es importante que el grupo esté fuerte. Que la SU-15 también llegó a instancias también buenas, independientemente de todo eso. Yo creo que he planificado, gracias a Dios, y muy contento que se ha dado, ¿verdad? La planificación, entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Con el grupo. Y que al final, los cuatro equipos que quedan en esta ronda finales son los cuatro equipos que participaron y clasificaron en este grupo número dos. Así es, así es. Son los equipos de nuestro grupo, ¿verdad? Entonces, se vio bien, se vio bien que es un grupo fuerte, un grupo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahorita, el que llegue a la final mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar fuerte. Se motiva, motiva el partido contra los cremos, motiva. Y, como le voy a repetir, independiente de todo eso, se han visto muchos cambios, se han visto mucha mejoría. Y dentro de la planificación se han dado, ¿verdad?, los objetivos. Entonces, como por ejemplo, una proyección, proyectamos a muchos jugadores ya en diversas categorías. El ejemplo de la 15 que ha jugado con la 16, de la 17 que ha jugado con la 20. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Hemos visto cambios, hemos visto que los jugadores se han aplicado el aprendizaje. La verdad que se ha visto muy bien a los jugadores ya trabajando distinto. Entonces, ese es el primer día. Ese es el trabajo de formativos, ¿verdad?, formar a los jugadores. Entonces, independientemente de que lleguemos a una semifinal. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.